El problema que nos dice cuántos términos posee la siguiente sucesión si su término central y su penúltimo término están en la relación de 7 a 11 como me doy cuenta profesor acá vamos a decir primero solución en dicha solución si yo evalúo 41 a 45 a 49 a 53 me doy cuenta que la razón siempre es más 4 ahí está siempre más 4 entonces ya tengo la razón tengo el término 1 ahora me está hablando lo siguiente acá que el término central el término central sobre su penúltimo término su penúltimo término es término de n-1 porque esto seguirá hasta un término enésimo ese es el último término el penúltimo término es n-1 será, dice, estará en la relación de 7 a 11 es decir, se están dividiendo ¿cómo hay un término central profesor? veamos acá el 1, el 2, el 3 término 1, término 2, término 3, término 4, término 5 tengo que hallar el 1, término 3, término 3, término 3, término 3, término 3, a este valor le sumo 1 y lo divide entre 2 el término central 5 más 1, 6, entre 2, 3, término 3 y ahí está ah, a este último debo sumarle 1 y dividirlo entre 2 ah, interesante profesor si con esa inducción lo hemos logrado entonces yo digo lo siguiente por lo tanto aquí el término central viene a ser profesor el término central 5 más 1 es igual a 7 veces el término n-1 acá profesor debo saber también que para todo el t sub n es igual al t sub 1 más la razón por n-1 Esto debo tenerlo presente Entonces acá digo 11 Que multiplica todo T es 1, profesor es 41 Más la razón es 4 Por n, esto es n Ahorita representa el n Menos 1 Es igual a 7 Profesor acá es 7 Que multiplicaría profesor A t sub 1 de nuevo 41 Más la razón 4 Por n Y n es n menos 1 Eso es n Menos 1 bajo la fórmula Y lo cierro Esto significa profesor Que si el multiplica a n Estaríamos diciendo Que sería 11 por 41 Más Este es 4 que multiplica 2 por 1 es 2 Más 1 menos 2 es menos 1 Sobre 2 Ahí está Y lógico Él multiplicó a él Y él multiplica a él Por lo tanto por 11 Más es igual 41 por 7 Por 7 7 por 41 Más 7 por 4 28 Y acá sería n menos 2 En menos 1 menos 1 Menos 2 Muy bien profesor Ahora sí Y justo es lo que me pide Calcular el término Que posee La siguiente expresión Es decir Llegamos al término Enésimo Y de esta ecuación Debo hallar el valor Debo hallar el valor Muy bien Acá tengo Mita 1 Mita 2 Ahí lo tengo Entonces profesor Ahora Seguimos resolviendo Y esta parte Ahora sí Lo borramos Y decimos Lo siguiente A ver Observemos El proceso Ahora Estaremos diciendo Él pasa a restar Y el factor común Es 41 Por lo tanto Acá yo diría 41 por 11 Menos 7 Porque él pasa a restar 11 menos 7 Factorizo el 41 Más profesor N me Acá queda 2 Mita mitad 2 2 por N 2N 2 por 1 2 Listo Ah no Pero por 11 Sería 22 22N Menos 22 Es igual Ya esto Ya esto Ya lo hemos operado Acá Y sería 28 por N 28N Menos 28 por 2 Es 28 por 2 56 Listo Acá profesor Aquí sale 41 41 41 11 menos 7 4 4 4 4 más 7 11 Él pasa a restar 28 menos 22 6 Listo Aquí profesor Aquí profesor Él pasa a sumar Y sería más 56 Menos 22 Menos 22 Todos Tienen mitad Puedo sacarlo Mitad 3 Mitad 11 Mitad 28 Mitad 12 Y ahora si lo operamos 2 por 41 Sería 82 Más 28 Más 28 Menos 11 Sería 17 Es igual Profesor A 3 Este valor 7 más 2 9 8 más 1 Es igual a 60 Por lo tanto N es igual A 33 Es decir La expresión 41 Punta y coma 45 Punta y coma 49 Punta y coma 53 Con las condiciones Que el término central Dividido entre el penúltimo término A una relación De 7 a 11 Es que tiene 33 Términos La respuesta Tu amigo El ingeniero Dino Sánchez Padilla Dino Sánchez Padilla